Buenos días chicas, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Yo espero que estén muy pero muy bien. Por aquí ando dando una limpiadita. Hoy le estoy limpiando la cocina chicas, poco a poco. O sea, por ejemplo el otro día me limpiaron la estufa, la joven que estaba aquí me hizo el favor de limpiarla chicas. No de limpiarla, me refiero a brillarla, brillar las hornillas. Yo solamente le brillo las hornillas a la estufa. El resto yo lo limpio normal con una esponjita así chicas, miren. Con una esponjita así. Y ella hizo eso el día que estaba aquí. Déjeme mostrarle. Porque estaba sucia esa estufa. Mire chicas, voy a poner esto aquí para que ustedes vean. Mire yo solamente le brillo esto a la estufa, las hornillas. Y no tampoco que, miren, que queden así, que brillosa. No, para mí no es necesario. Siempre y cuando ya se vean limpias, miren. Y eso, después de eso ya yo he usado la estufa varias veces chicas. Sí, entonces ando en eso. Yo lo estoy secando. Después que le pasé este pañito, secándolo como esto, no sé, no quiero dejarlo mojado para que no se vaya a poner feo. No sé ahora si van a ver un corte cuando yo lo ponga allá porque estoy en pijama. Quiero poner esto aquí, no sé cómo se ve. Vamos a ver. Quiero, les decía que quiero poner eso ahí ahora. Espérame que ustedes no lo ven. Sí, miren. Lo quiero poner ahí ahora en la esquina. No sé si así, esquinadito, como yo lo tenía ahí en esa esquina, o ponerlo así, derecho. No sé. Pero cuando yo empiezo a poner los toquecitos de decoración, entonces ya yo veré. Sí. Entonces yo lo voy a cambiar, eso. Porque tengo mucho tiempo usando eso. Yo les mostré un, una basecita azul que yo encontré. Esta máquina ya la limpie. Miren, lo tengo aquí levantado para que se fuera secando ella por aquí. La limpie, ya lavé. Esa parte para allá lo lavé. O sea, yo le llamo que lo lavé las casas también. Esto también lo limpie. Y este maceterito que me encanta, lo quiero guardar, chicas, para dejarlo descansar porque, wow, el pobre. Mira aquí, yo le llamo que lo lavé así, miren. Tengo la esponja con jabón y lo que yo voy haciendo es esto, miren. Como le dije, esa parte ahí la lavé. Está limpia. Por ahí, chicas, se ve alguna cosita que tan como hay que arreglarlo eso. Por eso son cosas de Yendry. Mirenla para acá. Les decía que eso son cosas que tiene que hacerlo Yendry, ya eso no son cosas mías, chicas. Entonces, porque hay que probar con cemento, preparar cemento y saber bien cómo se hace eso. Como yo no sé de cosas con cemento, por eso yo digo que eso es trabajo de él. Espera, porque esto estaba bien sucio aquí. Wow. Porque esa ventana, yo la vivo abriendo, chicas. Pues sí, por ahí entra mucho polvo, pero hay que abrirlo porque hace calor. Vamos a ver cómo me queda, chicas. Quiero poner ahora la máquina. de café por aquí atrás. No tiene agua ni nada. La voy a dejar así hasta mientras como le dije, yo la limpie. Esto es un termo que Emery les regaló a Rayan. Yo creo que ustedes lo habían visto. No recuerdo el nombre, chicas, que eso es que mantiene el agua fría. Y yo se lo fregué y Rayan lo está probando aquí. Hace más de dos horas que le echó agua fría. A ver cuántas horas perdura. Porque él tiene una botella, pero él quería esa, quería una más pequeña. Adele es muy grande. Todo esto ya está limpio. Estoy dando la espalda, me disculpan, porque como estoy en pijama, pues sí, haciendo la limpieza poco a poco, chicas. Un día es una cosa y así, porque como tengo visita, he tenido visita, ustedes saben que tenemos familiares aquí. Y se fueron ellos hoy y Emily llegó al otro día. Ay, sí, al otro día llegó Emily. Entonces, uno va dejando cosas que hacer, pero tengo que ya limpiar mi cocina, chicas, chicas, y ponerla bonita, darle esos toquecitos. Déjenme fregar esto. ¡Suscríbete al canal! Chicas, ya terminé más o menos de limpiar aquí. Digo más o menos, porque en las repisitas allá, ahí me falta pasarle. Pero para eso tengo que buscar una silla, ponerla allá. Ustedes saben que yo soy muy alta, ¿verdad? Al contrario. Entonces, subirme. Solo me falta eso, pero después ya todo lo que es la meseta, todo lo limpie. Déjenme ponerla aquí a ustedes. Si arreleé algunas cositas. Puse la máquina aquí, como les dije. Puse esta bandeja aquí, no sé si la voy a dejar. Y aquí, miren. Mira, ahí me falta ponerle una taza aquí, ponerle sus cosas que van. Esta plantita la puse aquí para ver qué tal. Normalmente va aquí adentro, pero no cabe. Mira, esto ahí no me cabe. Voy a preparar esto. Ay, déjenme traer el abanico, porque hace una calor, chicas. Hace una calor fuerte. Ok. Entonces, voy a poner aquí el azúcar. ¿Ustedes saben? El azúcar. A ver, si no se me llena de hormigas, chicas. Se me va a hacer una servilleta. No lo voy a fregar eso. Este papel es como... Es demasiado fuerte y cuando lo parto, casi siempre lo parto mal. La servilletita, ¿eh? Y... Este papel no lo voy a botar. Que ahí lo puedo poner después. Disculpenme, chicas, que no le dé la cara. Como les dije, estoy en pijama. Yo debería de fregarlo. Sí. Pero no lo voy a fregar. Este café me lo trajo mami. Este es el café que mami le gusta de allá. Y ya me trajo algunos paquetes. Ay, tiene un olor... Muy rico, chicas. Se ven bello y hermoso. Y aquí voy a poner este azúcar, que se la pedí a mami. Mami trajo una caja. Me trajo muchísimas cosas, chicas. Entonces, esto se llama clonches cycle. Clonches cycle. Miren. Son como en daditos, como cuadraditos, así. Yo busqué este azúcar aquí, pero yo nunca la vi. Nunca la encontré. No sé si la venden, no sé si yo no busqué bien. O no busqué lo suficiente. Yo la quería para esto, para ponerla aquí. Para la visita es más fácil también así. No. 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 Me trajo así. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chicas, por aquí voy ahora a darle una manita de pintura a esto. Miren, ya esta tiene una mano con la otra pintura que es la pintura acrílica normal. Y esta me lo pintó Rayán. Este era el tarrito negro que había traído estas florecitas, miren. No, florecitas no, ramitas. Este era el rami, el objeto de Ikea, ¿se acuerdan? Entonces yo lo quise pintar de blanco porque yo no tengo nada negro en la cocina. Pero eso no le quedó bien a Rayán. Pero bueno. Yo le dije que sí que lo pintara. Ahora voy a darle otra mano con esta a ver cómo se ve. Y nada, como se usan las cosas rústicas, pues tampoco voy a darle a preocuparme porque le queden como alguna veta, así, alguna cosita, así. No. Miren a mí aquí pintando. No se me ha olvidado el curso de pintura, chicas, yo quiero hacerlo. Quiero coger, aunque sea un día a la semana, para eso, aunque sea unas horas. ¿Quién es tu hora? Con las chicas. Dice Yendrik que con quien yo hablo. Déjame ponerlo aquí. Chicas, voy a poner estos olores. Voy a poner uno aquí. Qué rico huele. Lo puse sin sonido esto, chicas, porque eso hace mucho ruido, ustedes saben, destapando cosas. Ay, solía rico. Ese que estaba. Wow. Este es de canela y manzana. Este que le estoy poniendo. Sí. Y este es de pera, déjeme ver. De pera y vainilla. De estos son dos. Sí, lo voy a, voy a poner uno por aquí. Aquí. Para que mi cocina huela rico, porque ya está todo limpio, chicas, y me gusta que, ustedes saben, yo sé que a muchos de ustedes también les gusta que huela rico. Y este lo voy a poner en la sala, chicas. Sí. Miren, ya la tengo por aquí secando la base. Ya le di la última, la última pasada, la última mano. Y este también. Ese le di con la esponjita, chicas, con esta, miren. Con esta esponjita. La tengo ahí con jabón para no botarla, porque esa pintura es de agua. Y solamente a los bordecitos, porque de ahí para abajo, yo le voy a poner una tapita que trajo. Que se ve que es negra. Miren. Tapita, chicas, miren, fue la que trajo el tarrito. Entonces, eso va así. Mira. Eso va así, ahí puesto. Y le queda como hasta ahí. Entonces, solamente se va a ver ese poquito arriba. Sí. Y la dejé negra, porque obviamente la tierra es negra. Y ya no quedó perfecta, pero bueno, más o menos. Bueno, seguimos por aquí, chicas. Déjenme decirle que aquí, normalmente yo quería poner, en lugar de la freidora, quería poner una lamparita aquí. Yo la había visto, pero ya yo no saqué el tiempo, chicas. Ir a comprarla, ya no sabía si estaba, porque hacía mucho que yo la había visto en una tienda. Entonces, ya, ustedes saben, con la visita y con todo, ya yo no pensé más en eso. Me descuidé. Bien, les soy honesta. Entonces, por aquí, esto está casi igual. Aquí solamente yo puse esa plantica pequeñita de Ikea, que son tres. Las otras ya ustedes la han visto por ahí. Y, y nada, esa, esto que dice café, fue que puse ahí, que no estaba, pero después todo sigue ahí. Mis platicos pequeños de desayuno están por ahí. Y aquí lo puse así. Esto también lo dejé aquí, porque aquí yo pongo mis platos cuando se escurren. Y por aquí puse esta plantica. La dejé en esta misma jarrita que la tenía desde que la saqué de allá, de la, de la original, como digo yo. Miren, esa mata me encanta, chicas. Miren cómo eso va creciendo. Y si usted le corta ese tallito ahí y ponete en agua, sigue creciendo más y por aquí le sale otro tallito. Entonces, aquí detrás puse este cuadrito que dice familia. Yo lo tenía guardado hace mucho. Me lo había traído tita. Tiene como unas manchitas ahí, pero eso no se nota, chicas. Este, mi asunto de majarajo, de verdad, el que yo uso siempre. Y este era el que yo había comprado. Creo que fue en Soluplax. Yo se lo había mostrado en el video de compras. Entonces, lo puse ahí, los dos. Me parece muy bonito. Y mire qué sencillo se ve. Y bueno, y la toallita aquí. ¿Y qué le parece? Que yo quitándole un canchito de eso que trae. Pues yo, mírelo aquí, todavía no lo tiene, chicas, mire. Pues yo la rompí. Le abrí un hoyito. Yo dije, pero eso no se nota. Eso no es nada raro. Y, mis chicas, esa es la primera vez que me pasa eso. Entonces, por aquí se ve así. Miren, mismas cortinas también. Ustedes saben que yo quería cortina blanca para que siempre estuvieran ahí. Y miren qué bonito se ve. Yo no sé, pero a mí sí que me gusta mucho. Y aquí está mi protagonista de la cocina. Miren. Me encanta. Yo tengo que ponerle en otro lugar, chicas, porque esto debe de colgar. ¿Verdad que sí? Y la que sabe de esto, dígame, por favor. Esto debe de colgar para que ella siga creciendo. Esta planta había venido como hasta ahí, yo creo. Como hasta ahí. Una cosa así. Y yo sé que todas estas hojas son nuevas. Me encanta. Y esto, miren, chicas. La que sabe de esta planta, por favor. Esta planta se llama potos o potus. Dígame algo. Mire. Yo pienso que esto es un pajarito que me la está comiendo. Hoy me encontré con esas dos hojas así. Y yo dije, déjame dejarla aquí. Tal vez las chicas me dicen algo. Me dan, me dicen el nombre de un producto o algo para comprarlo, para un fertilizante. No sé, chicas. Yo no sé de nada de eso. La que sabe de eso, por favor. Y bueno, nada. Aquí terminamos. Ah, déjame enseñarles la isla. Por aquí se ve así. Miren. Estas ramitas la tenía y yo se la quité. No sé. Quería quitarla y dejarlo así como más sencillito. Miren. Me gusta mucho como se ve así. Y allá encima de la estufa no puse nada. Que eso que se ve como un papel, hay que quitarlo. Mira. Allá no puse nada. Eso es una base que hay ahí vacía. Y por aquí puse mi velón. Ustedes saben. El que yo había hecho. Lo voy a encender. Y por aquí, mi palabra de Dios, que siempre está presente. Yo creo que en todas mis decoraciones o en todos mis toques, siento que no la debo de quitar. Entonces, nada. Esto me lo voy a llevar. Y nada, chicas. Mira. Así se ve. Súper sencillo todo. Como a mí me gusta. Y bueno. Ahora le voy a poner una musiquita y le voy a mostrar todo. Buenas, buenas. ¿Cómo están ustedes, mis hermosas? ¿Cómo se sienten? Bueno. Aquí le deseo que tengan un bonito fin de semana. Que la pasen muy bien en familia. Con sus seres queridos, como siempre le digo. Pero también, chicas, como ven aquí, yo cambié el jarrito. Porque era un jarrito como de un plástico grueso que la tenía, la matica. O la planta. La cambié, la puse en este jarroncito. Mi idea es que se vea lo más natural posible y que se le vean sus raíces. Ustedes saben que le conté esto hace ya unos meses, más de dos meses. Que para verano yo quería hacer esto. Plantas, lo que es madera y todas esas cosas naturales. También decirle que le comparto este... Pues, este... Esta pequeña decoración o esos toquecitos de verano en mi cocina. Le comparto la cocina primero, chicas. Que es la sala. Aunque ya ese video está listo y editado también. Porque yo grabé un blog aquí. Hice un blog con Emily. Y déjenme decirle que se ve toda la decoración atrás. Porque yo pensé que cuando ya yo subiera ese blog, ya ustedes iban a tener en el canal, pues, este video. Entonces, por eso primero le comparto la cocina. Y luego le voy a compartir cómo quedó la sala. Entonces, espero que lo disfruten muchísimo. No se olviden, por favor, de regalarme un me gusta. Que es súper importante para mí. Para que me sigan ayudando a crecer el canal. Que me dejen aquí debajo en sus comentarios qué les pareció. Qué les gustó. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme, chicas. La quiero muchísimo. Gracias por estar aquí. Y que Dios me les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, en el siguiente blog. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!